hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a otro vídeo de mi canal y en esta ocasión chicos quiero compartir con ustedes este gameplay de uno de los juegos que más he estado esperando este año que tengo algunas críticas sobre él que puede ser que a muchos pues no le termine de gustar algunos sí pues como pueden ver ahí los gráficos son espectaculares en cuanto a la cinematográfica la historia es estupenda o sea me han dicho lo que jugaron la beta que la historia es bellísima como pueden ver ahí esto es comenzando lo que la parte de gameplay la primera parte de la beta y es fabuloso es fabuloso el juego lo único esto sí se ha mencionado de que no está traducido ni al inglés los diálogos todo está en coreano sólo única de ventaja que tenemos por como pueden ver ahí termino stick tenemos un botón de básico luego las habilidades se muestran como si fueran como cartitas o algo así no como cartitas que se van recargando tienen su enfriamiento obviamente pero como pueden ver ahí no podemos mover podemos o sea tenemos esa libertad de movernos dentro de este círculo no sé si logran percatar que la área donde estamos batalla batallando tenemos un círculo y no podemos salir de ahí hasta que derrotemos todos los enemigos que nos vamos encontrando otra cosita es interesante es que hay diferentes razas dentro del juego como pueden ver aquí este personaje que utiliza una espada y un escudo es una raza dentro de este universo el primer personaje como pueden ver es un humano normal sin ninguna modificación tecnológica ni nada que ver y está como pueden ver aquí es viene siendo la chica la chica que tiene el papel de ranger o tirador tirador como conocemos muchos como pueden ver ahí acaba de aparecer uno de los jefes que vamos a enfrentarnos viene siendo como un caballero montado en un caballo muy parecido a lo que vemos en final fantasies sin mal no recuerdo final fantasies que vemos que se llama odin vemos este caballero arriba de un caballo llamado de bastante potente en los final fantasies aquí tenemos uno parecido como pueden ver ahí hay diferente estilo de combate por el jefe o sea depende del jefe va a depender también su estilo de combate esta área en rojo que se nos está señalando es el área que puede cubrir el ataque del tanto del jefe como del personaje el personaje mayormente se va a mostrar en azul muchos de ellos en azul y los enemigos se van a mostrar en rojo siempre va a tener su área de daño rojo aquí tenemos la historia bastante culo o sea me gusta la historia lo que estoy viendo una buena introducción tiene este juego de verdad que se ve fabuloso es uno de los juegos más esperado para mí este año que va a salir este año a finales del año así que atento al canal suscríbase compartan el vídeo para que más gente conozca en este juego el juego se llama gran saga repito otra vez gran saga se llama el juego ahí está bien creo que este que acaba de aparecer viene siendo como el maestro de todos ellos utilizan una espada un escudo un es un martillo y un escudo y esta viene siendo la chica protagonista de la historia esta chica la están persiguiendo muchos enemigos y nuestro grupo la rescata la rescata porque estaba en una situación muy grave y luego entonces no comenzamos a adentrar a lo que es su entorno su vida su historia y creo ya estoy sacando mis conclusiones por lo que he podido ver por los trailers que no ha mostrado varias detalles importantes porque aquí hay muchos dragones también por derrotar esta chica creo que viene siendo alguien como una diosa o una reina algo pero similar pero tiene un puesto bastante importante dentro del de este mundo de gran saga porque va a ver y van a venir incluso dragones a venir la a matar en nuestro grupo tiene que detenerlos miren ese personaje lo cool que se ve es un elfo lo cool que se ve ese personaje me recuerda mucho a céfiros pero obviamente tiene el cabello como rubio o blanco pero súper épico aquí está algo que ella tiene o sea que vino con esto puede ver ahí salió ahí está volando una especie de diadita pueden ver ahí de hada es una pequeña guía que ya tiene esta vez oculta dentro de ese de ese amuleto entonces el entorno de la historia se ve muy entretenido de verdad se ve muy chulo y espero gustarme este juego por muchísimo y yo espero que ustedes también cuando llegue el momento de compartirlo con ustedes que este juego que además de los correcciones de gráfico que van a traer porque solamente esto era la versión beta como pueden ver la versión beta tenemos muchas cosas a elegir tenemos varias cosas a elegir pueden ver ahí podemos elegir un grupo de tres ustedes eligen cuál formación le gusta más pero puedes elegir hasta tres personajes para poder armar tu equipo de tres ahí pueden ver que podemos configurar los colores de pelo la forma también de pernado podemos elegir obviamente dentro de todo esto el color de la piel de los ojos muchísimas configuraciones tenemos dentro del juego se ve bastante cool y este diseño de este modo artístico como parecido a anime o sea todos los juegos geniales vienen este año al estilo anime me parece bien porque cuando viene al estilo anime no pide tanto o sea no es tan exigente el juego no es tan exigente vemos ya un ejemplo con el chi impact muchas personas incluso con dispositivos de gama media lo han podido jugar perfectamente bien así que me parece que este juego va a ser otra otro éxito total en china en corea y que lo traigan occidente va a ser genial mucha waifus pero por lo menos tengo algunos chicos ahí que puedo utilizar para jugar mi historia porque ustedes saben que no son muy allá con las waifus dentro de los del mundo de los videojuegos y como pueden ver ahí chicos algo fabuloso aquí están haciendo una tirada de estas son la forma de cómo van a salir las tiradas le das a un álbum que hay diferentes fragmentos o amuletos tú le das dependiendo del color va a ser la la rareza de lo que te va a salir una arma te puede salir ciertas cosas importantes también personajes miren ese personaje ssr que viene siendo lo máximo hasta ahora aquí te pueden salir armas y personajes así que interesante vamos a ver esta súper especial ahí están personas ssr también un r otro cr o sea aquí tenemos cositas interesantes como podemos le dieron varias tiradas en esta beta posiblemente la versión final también digamos está este regalo de tantas cosas importantes como pueden ver a ellos a la suerte aquí es muy buena muy pero muy buena me gustó me gustó sin más chicos vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero que le haya gustado si fue así compártelo suscríbete te hablo jackson taylor se me cuidan chicos adiós